Arrancó el mes de febrero y es mucha la actividad en Almendra Gym. La Roxana, hola a todos. Esta vuelta vamos a mostrar un poco de una aeróbica intensa con una profesora intensa que es Marita Díaz con la clase de Aeromix. Profe, antes que nada, mil disculpas por interrumpir la clase. Está todo bien, gracias. Hoy hicimos X55, que es una clase súper intensa. Como dice su nombre, 55 minutos extremo de localizada. Así, trabajamos todo lo que es sentadillas, estocadas, bíceps, tríceps. Se trabaja todo el cuerpo en esta clase. ¿En qué momento se nota el adelgazamiento? Y en varios meses ya vas notando la diferencia, el cambio en tu cuerpo. ¿Días y horas aquí en Almendra 1? Lunes, miércoles y viernes a las 20.30 y a las 12 del mediodía también. Además de adelgazar, ¿qué se busca en esta clase? Obviamente tonificar. Las chicas quieren las piernas, los glúteos, así que acá a full. Acompañar con una buena dieta. Siempre hay que acompañar con buena dieta. La vida saludable no solamente incluye la actividad física. Hay que hidratarse, hay que comer saludable. Y más que nada, la actividad física ayuda al buen humor. Así que qué nada mejor que hacer actividad física, venir, divertirse, sacar todo el estrés que tiene uno durante todo el año. Así que bueno, los invitamos a que vengan a esta clase. Y por supuesto, hay muchas opciones más. Que los invitamos aquí a Almendra Fitness 1, Plácido Martínez 1363. Y también a Almendra 2, Va y viene 2137. A que vengan a realizar actividad física, a divertirse, a pasarla bien. ¿Qué vemos en el próximo programa? El próximo programa, otra clase intensa, que es la clase de Top Ride, con una de las profes, que es Analia Weng. ¡Gracias!